Mira, déjame sentarme aquí, déjame para el Rey de la Diesel, aquí sentado gente, hasta que él le dé la gana de venir a jugar el PvP. ¿Ya está listo Rey? Ok, vamos al flow. Estoy yendo, estoy yendo. Vamos al flow, venga, venga, vamos al flow. Ay, yo sé por qué que no se pegue, es que yo. ¡Uhhh! ¡Te estoy haciendo el paso del bopo! ¡Eso es! Y no te estoy haciendo el paso del bopo. Cuando llego el paso del bopo, yo no fallo un tiro. ¡Vinga, no te veo! ¡Ahhh! Estaba un tiro.